Saludos Miquetrefe, momentos difíciles en nuestro país con la reciente desaparición física de Luis el Matador Tejada. Nuestras condolencias y fuerzas a todos sus familiares y a todo Panamá. Desde esta plataforma vamos a honrarlo con lo que a él le gustaba, hablar de fútbol y nuestro resumen semanal de la LPF, donde veremos todo lo ocurrido en esta jornada 2. En el primer partido de la jornada, San Francisco recibió al universitario en el estadio Agustín Muquita Sánchez. El partido estuvo 0-0 durante los 90 minutos. Llegó el tiempo añadido y cayó el primer gol de universitario al minuto 91, luego de un error defensivo que provocó el centro para Everardo Rous. El partido no terminó aquí, ya que al minuto 94, cuando estaba por terminar el partido, un error defensivo y una terrible salida de Esteban Giraldo terminó en un cabezazo a puerta vacía de Martín Ruiz. Partido con un increíble final que cierra 1-1. Potros del Este recibió a la alianza en el estadio Javier Cruz. Al minuto 56, Walters abrió el marcador a favor de Potros luego de entrar de cambio. Jugaba con pase filtrado centro y excelente definición. El empate vendría 6 minutos después al minuto 61 con Aldair Mackenzie, luego de un pase dentro del área ya con el arquero vencido. El partido terminaría 1-1. A Umesí le tocó recibir a Herrera en el estadio Atalaya. El partido con más goles de la jornada. Andrés Palmezano abrió el marcador rápidamente al minuto 3. Tiro libre que dejó un rechace que fue rematado por Palmezano y el portero no pudo retener el balón. Al minuto 15, Herrera igualaba el partido con un golazo de Edson Sams luego de un excelente recorte. Tan solo 4 minutos después, al minuto 19, Jesús Araya ponía delante en el marcador a Umesí con otro golazo. Esta vez de Palomita luego de un tiro libre. Luego del mediotiempo, ya al minuto 51, Umesí aumentaba la ventaja en el marcador luego de una gran jugada de Ezequiel Gómez al regatearse dos jugadores y definir dentro del área. Al minuto 66, Herrera recortaría distancias con un golazo de tiro libre de Ronaldo Córdoba. El delantero no podía faltar en la fiesta de goles que se vivió en Atalaya. Partido que terminaría 3 por 2 a favor de Umesí y que sin duda será uno de los partidos más recordados del torneo por la cantidad de golazos que vimos. El cuarto partido de la jornada vino de la mano de Sporting San Miguelito, que recibía el Plaza Amador en el estadio Los Andes y que tendría el esperado reencuentro entre Gaby Torres y Alberto Negrito Quintero. Leyendas del fútbol nacional y ambos como capitanes de sus respectivos clubes. Ya en acciones del partido, Jorlian Sánchez al minuto 17 marca luego de una gran jugada de Javier Tuñón. Los académicos estuvieron muy cerca de aumentar la ventaja, pero Plaza al minuto 26 de la mano de Daniel Aparicio con un riflazo desde fuera del área fuerte y raso empata al marcador. El partido terminaría 1-1 con un punto para cada equipo. Llegó el último día de jornada que arrancaba con el encuentro entre los máximos ganadores del fútbol nacional, Árabe Unido vs. Tauro FC en el estadio Agustín Muquita Sánchez. Encuentro muy emotivo y que tuvo un minuto de silencio antes de arrancar por la ya conocida noticia del fallecimiento del matador Tejada. Ya en juego el minuto 8 en un pase filtrado que Ramsés de León aprovecha para recortar al portero y empujar al balón a la red con mucha seguridad, anota el primer gol del partido que incluyó una dedicatoria especial para Matador Tejada. El segundo gol del Tauro vendría de un tiro libre. Juan Ospina le pega y se desvía levemente en la barrera y aumenta la ventaja a favor del Tauro FC. Victoria de visita del Tauro, 0-2 ante Árabe Unido. El último partido de la jornada sería Veraguas FC recibiendo al Kai en el estadio Atalaya. Al minuto 8 se adelantaría Veraguas, jugadón por la banda derecha que terminaría en varios rechaces y el que remataría el balón fue Juan Sahel. Al minuto 23 se emparejaría el marcador con un golazo de tiro libre a larga distancia de Héctor Hurtado. Ya terminando el partido atacando el Kai Centro que terminaría en un autogol de San Cristi sumando así su segunda derrota consecutiva en el campeonato. El partido finalizaría 1-2. Y con esto concluimos el día de hoy el resumen de la jornada 2 de la Liga Panameña de Fútbol. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos veremos en la próxima jornada y que viva siempre nuestra leyenda Luis Matador Tejada.